Ayer Tarantino presentó el teaser de su última película, Érase una vez en Hollywood. Pero, ¿qué es un teaser? ¿Es lo mismo que un tráiler? ¿Y por qué han presentado un teaser y no un tráiler? En este vídeo descubriremos esto y otros muchos temas relacionados con su último estreno. Así que si te quedas, te lo cuento. Una de las primeras cosas que me ha llamado la atención al ver el teaser es que pone que es la novena película de Tarantino. Y es que parece que hay como una cuenta atrás porque el tipo dijo que solo va a hacer 10 películas y que después se retirará. Así que si eso es cierto, estamos ante la penúltima película de este gran director. Aunque seguro que muchos ya estáis pensando, ¿cómo que 9 películas? Si Tarantino tiene por lo menos 10 o 12. Pues es que hay algunas de ellas que no las considera dentro de su filmografía porque son colaboraciones o porque las hizo con otros directores. ¿Algún ejemplo? Pues sería Four Rooms, Abierto hasta el Amanecer, Greenhouse o Sin City. Todas estas no las considera como suyas porque son fruto de un proceso colectivo. Bueno, y centrándonos ya en lo que es esta película, se titula Érase una vez en Hollywood. La historia tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood Hippie. Los dos personajes principales son Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, una ex estrella de una serie del oeste, y su doble de acción, Lisbeth, que es Brad Pitt. Ambos lucharán por triunfar en un Hollywood que ya no le reconoce. Aunque Rick tiene una vecina que es muy famosa, Sharon Tate. Que por cierto, si no suena esta actriz, es la mujer de Polanski. Esa que la familia Manson asesinó brutalmente, acuchillándola y después sacando de su vientre a su hijo, con el que impregnaron las paredes de toda la mansión. Vamos, que seguro que allí hubo un ritual bien oscuro. Y ahora que estamos hablando de esto, tengo una anécdota bastante morbosa y curiosa. Sony va a intentar que coincida la fecha del estreno de esta película con la fecha del aniversario de la muerte de Sharon Tate. Ella murió un 9 de agosto de 1969, y se estrenará aproximadamente 50 años después de que haya sido asesinada, entre el 9 y el 15 de agosto de 2019. Aparte de lo que os he contado, no se sabe mucho más del guión, pero podéis imaginaros por dónde van a ir los tiros. Y además, me parece muy curiosa esta manera de nadar a contracorriente que está teniendo Tarantino. El resto de la industria se está centrando en los años dorados, los años 20 y los años 30. Y si lo pensáis, en las últimas ediciones de los Oscars, han sido premiadas películas relacionadas con estos temas. Y os puedo poner como ejemplo, La La Land o The Green Book. Sobre el título, recordáis que os he dicho que se titulaba Érase una vez en Hollywood. Pues la verdad es que ese nombre me sonaba mucho. Me he puesto a googlearlo y me he dado cuenta de que hay al menos 60 películas que tengan ese título. Las hay Érase una vez en Palestina, Érase una vez en Benís, en México, en Noviembre, en Londres, hasta en Anatolia. Ya sabéis, la península turca. Y después de eso me he preguntado, ¿cuál fue la primera película que se llamó así? Pues qué casualidad, es una película de Sergio Leone, que es uno de los directores favoritos de Tarantino. Y resulta que Leone no solo hizo una película que se titulaba Érase una vez, sino que tiene tres distintas. La primera fue Érase una vez en el oeste, que aquí en España se tradujo por Hasta que llegó su hora. Es uno de los míticos Spaghetti Westerns, no hace falta que lo presente demasiado. La siguiente en España se tituló Agáchate maldito, pero su título original era Érase una vez en México. Y la última de Sergio Leone, que es un clásico del cine de la mafia y del crimen, y que está protagonizada por Robert De Niro, es Érase una vez en América. Entre todas, suman una trilogía sobre la amistad que está ambientada en distintos momentos y lugares históricos. Así que pienso que el título de la próxima película de Tarantino es un homenaje al cine de Sergio Leone. Y tened por seguro que no es el único homenaje que va a hacer, porque por ahí he visto ya imágenes de Bruce Lee. Aparte, he leído por ahí que Tarantino lleva más de media década trabajando en este guión, así que seguro que ha afilado el lápiz. Sobre el teaser os puedo contar pocas cosas, apenas tiene dos minutos de duración. Aunque me he dado cuenta que la banda sonora que utilizan para esta presentación es de un grupo español de los años 60 llamado Los Bravos. Que en el año 1968 llegó a ocupar el puesto número 51 en la lista de éxitos de los Estados Unidos. Aparte, y ahora un poquito de salseo. La película antes de estrenarse ya ha entrado en polémicas, esta vez por el uso de Photoshop en los actores principales. Para que lo veáis, aquí os dejo las imágenes. Y bueno, no solamente por eso. Ha habido mucha gente que le ha parecido horriblemente atroz la imagen que han utilizado para promocionar la película. Así que los trolls se han puesto manos a la obra y lo han llenado todo de memes ridiculizando la portada. Y con el trabajo de estos trolls me despido. Ah no, claro, se me olvidaba que al principio os he dicho que os iba a explicar la diferencia entre un teaser y un trailer. El trailer, que seguro que es lo que todo el mundo conoce, sirve para promocionar una película o una serie que ya está acabada. El teaser simplemente tiene como objetivo crear expectativas. Es decir, es como un caramelito que se da a los espectadores para que tengan ganas de conocer más sobre la película. Muchas veces se hace sin ni siquiera tenerla terminada. Y creo que este ha sido el caso. Y ahora ya sí, con el ejército de trolls creativos que han dado caña a la portada de la película, os dejo. ¡Gracias!